No volveré a casa, ahora soy parte de la pandilla ¿Cómo que es de la maldita pandilla? Desde que Unai besó a Abril, Ari está en un modo enfadada constante Rompiendo cosas, tirando cojines y hablando mal a todo el mundo Parece que nos odia Ari, buenos días Esto es muy raro, Ari siempre hace la maldita cama Yo hoy no la he hecho, pero ¿qué es esto que estamos aquí? ¿De vacaciones? ¿Caja vacileo o qué? No, aquí hay que hacer la cama sí o sí No me lo creo ¿Cómo? ¿Pantalones negros? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¿Sudadera negra con capucha? ¿Pero qué es esto? Ari nunca se pone cosas negras No estoy entendiendo absolutamente nada Esto es súper marronero No me gusta que Ari lleve esta maldita ropa Encima ella nunca se pone nada negro Esto es muy raro, voy a preguntarle No entiendo nada ¿Qué cosas raras están pasando aquí? Por lo cual fui a preguntarle directamente Pero su respuesta Bueno, verlo por vosotros mismos Ari, no entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estás viendo el Mario? Sí, he visto tu maldita armadil ¿Y por qué tienes ropa negra? Si tú nunca viste el té negro Porque para el baile Me piden que haga competición Para el baile Para el baile, sí Para el baile, para el baile Dime toda la verdad Sé que me estás mintiendo ¿Qué es esto? Te lo prometo que no Harta que no Que para el baile Me piden ropa ancha No hay ancha ni ancha Esto no es ancho Esto te viene maldita mente apretado Que son vaqueros, Ari No me mientas ¿Qué dices? No me mientas Pero es problema mismo Que te digo así No te vas a probar absolutamente nada Tú nunca vistes de negro ¿Qué es esto? Pues es que el problema tiene ¿No me puedo vestir como yo quiera o como? Sí puedes vestirte como tú quieras Pero tu ropa negra nunca te pones Así que me muere todo esto muy raro Que sí, que es muy bien Bueno Disfruta el día que está muy amargado Maldita sea Es que Ari Sé que me está mintiendo Esto Ari no se lo pondría nunca Porque es muy así De bandolero De pandillero Y todas esas cosas Nunca Y menos una maldita suadera Con capucha Negra Algo estaba pasando Y yo lo sabía Así que me puse a espiar a Ari Para descubrirlo Y lo que vi ¡Fua! ¡Qué locura! Vale, parecimos con justamente Esta Ari y Valeria En la cocina A ver, ¿qué es lo que le dice a Ari a Valeria? Valeria, no, por favor No, no, por favor No, 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 por favor No, no, no te voy a hacer nada Que te dejes de rollo Que me laven los platos Un tenedor y un... Una taza, mira Sí, sí, sí Ya, ya, ya voy Ya voy No tengo todo el día, eh No, cuidado Le ha mandado a fregar las cosas Va, Valeria Sí, ya está, ya está Toma No, pero enjuágalo Ah, sí, perdón Las está enjuagando Venga, rápido Que si no ya sabe lo que va a pasar Sí, sí Oh, Lolo Qué burde que es Ari Ya está, toma Acá está Ari Y el tenedor Toma Eh, yo me voy, eh Tú no le vas a ningún lado Pero tú, ¿qué te piensas? ¿Que yo como aire o qué? Venga, dale, ven a irme Y me pones al coche Eh, sí, 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 Ari Eh, pero no me ves nada Ahí, por favor Que no Válgame, menudo sumos, eh Pero ¿por qué Ari le habla así a Valeria? Valeria le tiene miedo a Ari Eh, ¿qué dicen? Fresas Fresas ¿Qué es lo próximo? Mandarinas, ¿o qué? Madre mía, Ari parece su maldita jefa Literalmente Ari la está mandando a hacer de todo Pero ¿por qué está haciendo esto Ari? No lo entiendo ¿Veis que algo raro pasaba? Lo único que os digo es que cogáis este botón Lo pulséis para que sigamos espiando durante este vídeo Y si vosotros también pensáis que algo raro está pasando Daros el lujo Pulsar el botón gratis Todos los días veos a las 8 y 40 Perdón, perdón, perdón Eh, pepinillos Sí, venga, tomates Que me pagas otra cosa Que no me gusta Que si no ya sabes lo que va a pasar Venga, rápido No, no, madre mía ¿Cómo la está tratando? Me cago en la lichi Perdón, pero es que Ari No hay, no hay nada Vale, pues corriendo Te vas al supermercado Compra lo que tú ya sabes Y si no, ya sabes lo que va a pasar Así que rapidito, Elena Que no te gusta el día Ya voy, ya voy Mira, qué lenta, tío Valeria se ha ido al supermercado A comprarle la comida a Ari Pero estamos locos o qué Y ahora Ari Ari va a por Sergi Venid, venid No entendía nada Si a Valeria le cae mal Ari ¿Por qué hace todo eso? Pero es que vais a flipar Es que no era solo Valeria ¿Tú? ¿Tú? ¿Eh? Ay, perdón, Ari Lo siento, lo siento, lo siento Vale, vale, vale Déjame la barba Va, rápido ¿Qué es ver? Ari está en el baño con Sergi Bueno, estoy escuchando unos gritos que flipáis ¿Sabe lo que te voy a hacer, no? Como no se va a dar río Vale, vale, la ser Alme a Sergi está super asustado Vale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y me vestí de esa ropa? Sí, 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 eso no está Vale, me voy a dar esa ropa Sí, sí, sí Pero lo doblo ya ¿Que Sergi tiene que doblar la ropa? Es la primera vez que escucho algo así, ¿eh? Vale, vale, te la doblo Y estoy chiquitando Vale, ¿cómo doblo esto? Aquí, así, así, así ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Ari está tratando así a la gente? ¿Por qué la gente le tiene miedo? Eh, tú, déjate ya de rollo Si me pones la chaqueta roja Bueno, te pongo la chaqueta Te pongo la chaqueta ¡Rápido! Sí, sí, sí Sí, voy, 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 voy Que tampoco quiero hacerte daño ¿Ahora le tiene que poner una chaqueta? ¿Ah? De verdad, te estoy flipando ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Porértela? Ahí, ya me la puedo ir Da igual No No A ver Ay, no me gusta Quítame esto, tío Pítamelo Vale, lo siento Buah, pobre Sergi, chicos, ¿eh? Pobre Sergi No, sí, perdón, perdón Otro inútil Buah, de verdad, eh Sí, no sé por qué Venga, va Buah, algo malo está pasando seguro Tengo que descubrirlo sí o sí Quedamos hasta el final del vídeo Porque juntos vamos a hacerlo Tú y yo, tú y yo Buah, te doy hasta un beso Un beso de harta, ¿eh? ¿Qué crees que es? Ponerlo ahí abajo en los comentarios Tengo que ir a hablar con Natalia Y ella es la reina del chisme Ella lo sabrá todo Como te veo, a ver Tiene todo el tonto Vale, 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 vale Ay, no, no, sí, está aquí Bueno, 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 menos mal que Ari No me ha hecho absolutamente nada Qué suerte he tenido Dios mío Mejor me quedo encerrado aquí Para que no venga Tenía que descubrir Qué es lo que estaba pasando Así que directamente Fue a por Natalia Eh, Nati, Nati, Nati ¿Qué estás haciendo, Nati? Estaba bailando con Miki Ah, muy bien Estabas hablando con Miki Muy bien, Natalia ¿Tú sabes lo que le pasa a Ari? No ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y esto es lo que pasa cuando sabes que tu novia está loca Muy bien Pero bueno, Natalia, escúchame Ari está haciendo cosas súper mega ultra raras Está como tratando mal a absolutamente todo el mundo Y está yendo como de malote No sé, a lo mejor le ha dado por hacerse una chuga Pues no sé, se está intentando averiguar Entonces venía a saber si tú como eres la reina del chisme ¿Sabes algo? Bueno, a ver, yo soy la reina del chisme Pero, eh Yo no sé nada No sé nada ¿Tú sabes algo? No me he enterado de nada Yo creo que se está haciendo la malota Bueno, estoy en la edad Pues no tengo ni idea si se está haciendo la malota No, pero es que sí que es verdad Que todo el mundo le tiene como miedo Como un respeto demasiado grande Creo que esto es serio, eh Tienes que averiguarlo Pero sobre todo no te enfades No te enfades, por favor Vale, no me voy a enfadar Pero no sé, tío Es que no sé qué hacer, Maximo Squad De verdad No sé qué hacer Lo que sí que vosotros tenéis que hacer Quieres dejaros un pedazo de like Para llegar a los 30.000 likes En este pedazo de vídeo Que ya me he dicho antes Por lo cual, confío en vosotros ¿Quién lo puede saber, Natalia? Pues ¿Quién va a ser? Unai ¿Es verdad? Unai y Ari Bueno, de momento no hay mucho porque, digamos Vamos a preguntarle a Aurel si sabe algo Vale, ahora ya dejando la tontería Me encanta vacilar a Aarta Pero creo que ahora esto es algo muy serio Habría haciendo cosas de malota Voy a ir a hablar con Guilla A ver si él sabe algo Vale, Aurel, escúchame una cosa súper, súper, súper importante Vale, que te tengo que decir Oye, ¿qué estás haciendo? Leer el libro de Artimax Artimax, ya sabes que es un libro súper, mega, ultra divertido Daros el gusto de probar a leer alguno de los libros de Arta Porque son una locura Son súper divertidos con muchos dibujos Y un montón de texto para leer Daros el gustazo porque de verdad nos van a encantar Hacerme caso Pero bueno, no estoy aquí para decirle a la gente que tiene que leer el libro Porque ya sabemos que absolutamente todo de la Maximus Quest Ya tiene algún que otro libro Escúchame una, ¿qué le pasa a Ari? ¿Por qué está así? ¿Qué ha sido esa cara? ¿Qué ha sido esa cara? Yo la verdad que estoy muy rayado ¿Cómo que estás muy rayado? ¿Por qué estás muy rayado? ¿Qué es lo que pasa, Unai? No sabes nada todavía ¿Qué es lo que tengo que saber? Estoy flipando ahora mismo La verdad que no sé mucho Te lo tendría que contar Abril, que es la que mejor se sabe todo Vale, vale, no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Yo no tengo ni idea de nada Yo lo único que sé es que no se olvide decir A la primera línea de descripción A Arta Moda Porque los tops de Arta, Monio y Ari Le están volando, últimas unidades ¿Pero qué pasa con Ari? Pues yo no estaría tan contento, eh Porque no veas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que Ari está... Sabes la pandilla, ¿no? Sí, la pandilla de los chicos Yo no sé mucho, pero por lo que he visto un poco Se está juntando con ellos Y creo que se va a ir con ellos A su grupo ¿Cómo que se está juntando con ellos? Sí, esto te lo tiene que contar perfecto Abril, que es la que sabe... O sea, Abril lo sabe todo Pero es que Abril... Abril lo está aquí, hermano No sé, es que... Es que me cago en la maldita leche Ah, ahora entiendo Abril sabía todo y entonces Ari lo ha hecho... ¡Ay, lo que no ha sido por lo que pasó en el blog de ayer! ¡Estoy flipando! ¿Cómo va a ser por lo del blog de ayer? Es porque se está juntando con los pandilleros Y creo que se quiere ir con su grupo Y como sabe, Abril todo y para que... ¡Claro! ¡Me cago en la maldita leche! Vale, no hay asusión Cuéntamelo todo ya No os lo vais a creer Pero justo escuchamos a alguien picando el timbre ¿Será alguien de la pandilla? ¿Estás escuchando eso? Sí Es el timbre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora me cuesta los de la pandilla! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué haces? ¿Este has enterado de lo de Ari? ¿De qué? ¿En qué? ¿Qué he hecho ya? ¿Era no estaba semitando? La pandilla está muy rara Vale, para, ¿me puedes contar lo que pasa? Pues nada, que sí sabes lo de Ari ¿Qué no? ¿Qué ya he dicho? ¿Qué no? ¿No lo sé? ¿Qué pasa? ¿Eseguro? está borrado, no pasa nada, no me estás metiendo mal, decide, me quedé así o conmigo hoy No, 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 por favor escúchame, escúchame a lo super jugador Vale, 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 vale Pues vengo, vengo, tío, ¿qué? Pues te puedes creer que se me ha olvidado Uy, de verdad, ¿qué le ha olvidado? ¡Para ya! ¡Para ya! Me acabo de levantar, para ya No, pues que Ari, a ver, como te lo digo, que Ari se ha hecho... Ari se ha hecho... Un piercing Amigo de la pandilla Se ha hecho amigo de la pandilla, como que amigo de la pandilla, ¿desde cuándo? Pues, pues, pues desde, pues no sé, pero no hay malo, vale, 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 esto es absurdo, va a comenzar, me quieres hacer una broma, que guay, Natalia, sí, que guay, venga va, vete de la habitación y déjame. Que no, que no, que hay que hacer algo. Sí, espera, miren Natalia, te estás volviendo un poco loca. Sí, eh, Natalia, escúchame, hasta lo sabe, no, a tú también. Sí, sí, sí que lo sabe, sí que lo sabe, que me la ves a decir, que sí que lo sabe. Y por eso no ha venido a hablar conmigo, venga va Natalicita. Porque a lo mejor no es tu amigo. Pues sí, me prefiero a mí antes que a ti. Ay, qué pena, no te quiere, que ya ve como nadie en la vida, no te quiere nadie. Sí, 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 claro, me quiere mucha más gente a mí que a ti, listilla. Pero qué dices, te quiere todo el mundo. Sí, te quiere todo el mundo, a ver si te quiere tu novio, que yo he hablado con él algunas cosas que no sabes. ¿Pero qué dices? Ah, como tú me quieres mentir, pues yo también te miento. ¡Que yo no te he mentido! ¡Que sí, cómo va a ser alguien menos de la pandilla! Yo solo digo verdades. ¿Ah, sí? ¿Tienes alguna prueba? No. ¿No? No. ¿No? No. Vale, pues llamarte y que venga a decírmelo él también. No hace falta, ya te lo he dicho yo. Tío, Natalia, creo que lo mejor va a ser que te vayas de mi habitación porque no te estoy entendiendo, ¿sabes? Yo tampoco. No, no te entiendo, así que venga. Me repetirás de no haberme creído. Sí, me voy a repetir. ¡Oh, qué problema! ¡Wow! ¡Atraja! ¡Venga, fuera! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Traja! 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 Está súper rara, Natalia. Ahora me voy a decir que Ari es amigo de la pandilla. Es imposible, Ari no es así, Ari es buena niña. Pero bueno, no sé si voy a hablar con Arta o voy a pasar y voy a decir con el móvil que tengo mucho trabajo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Abril! 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 ¡Abril, ¿qué haces aquí? ¡Abril, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Es que ya me han dicho mucha gente por los comentarios que Ari ayer es como que te echó, ¿no? Sí, me echó por culpa de ti. ¿Por culpa mía? ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes, Anai. ¡Tú sabes, Máquina! ¡Venga, cuéntaselo a toda Arta! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Ari va ahí en plan pum, 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 así ha estado espiándola? Y tiene unos comportamientos súper raros y además tiene ropa negra. Guarda, es que si te lo explico te vas a quedar pipando y no vas a caer... Bueno, pues explica o si no, no vuelves a casa, ¿eh, Abril? No, 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 sí, 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 te lo explico, te lo explico. Vale, lo que pasa es que la pandilla, si la pandilla... Esos chicos que vinieron el otro día con el patinete y todas esas pescas que casi nos empezamos a pegar con ellos y además pegaron a Unai. Exactamente, esa pandilla. Quieren que Ari entre a su pandilla y ocupar un rango muy alto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy flipando, o sea, ¿la pandilla quiere que Ari entre? Sí, 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 quiere que entre y que se vuelva una malota como ellos. Claro, tiene sentido, por eso tenía la ropa negra y todas esas cosas que ha ido haciendo durante el día. Cuidado, que a lo mejor son las pandillas, chicos, cuidado, cuidado, un segundo, un segundo, un segundo. No es absolutamente nadie, vale, 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 vale. Ya está, son unos vecinos. Es decir que ahora mismo, Ari quiere entrar a la pandilla o no. Eh, bueno, eso no lo sé, pero hoy en el cole han estado todos los días juntos. Y yo creo que hoy van a tener una reunión, así que yo hartaba mi diva para arriba porque... ¿Qué? ¿Ari va a tener una reunión con ellos hoy? Sí, sí. ¿Y van a venir aquí? Que sí. Ostras, vale, chicos, apartaros, 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 apartaros. Ya, vámonos, chao. Esto se nos estaba yendo de las manos. Se lo tenía que decir a Guillebe para frenar a Ari. Pero había un problema que ahora descubriréis. ¡Ah! ¡Sí, mano! ¿Qué hace la pandilla? Vamos, 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 vamos. Ahora todo el mundo me va a tener respeto. Es que, es que estoy muy contenta, tío, porque ahora van a enterarse de quién soy yo. Así que le vamos a contestar y me dice, tú, contesta ya. Uy, vale, vale, vale. ¡Miriam! 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 ¡¿Qué? Pues lo que escuchas. ¿Dónde está? Pues no sé dónde está, pero abrirme. Acabo de confirmar al cien por ciento de que Ari se habla con los de la pandilla. Que en el patio están juntos y con esas cosas. Vale, 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 vale. No nos vamos a preocupar tanto, a lo mejor es que... No, sí, sí, no tenemos que preocupar No tenemos que preocupar ¿Qué hacemos? Pues la única forma que tenemos de solucionar absolutamente todo eso Porque Ari es una buena niña, no podemos permitir que entre a la pandilla Pues ir arriba y mirar qué es lo que está haciendo Pues vamos arriba ya, tío Porque además creo que hoy tienen una reunión con ellos ¿Tiene una reunión Ari con la pandilla? Sí Pues vamos arriba y ya Íbamos a hablar con Ari, pero estaba hablando con la pandilla para cerrar el trato Y por supuesto, nos pusimos a espiarla Hola Vamos a ver, ¿qué dice? Es que estoy muy nerviosa porque esta gente es súper poderosa Y claro, si yo entro en este grupo, en esta pandilla Voy a ser yo también muy poderosa Y voy a tener muchos contactos Y voy a tener muchas cosas que van a hacer que yo sea popular Y que todo el mundo me tenga respeto Así que necesito entrar Lo único que necesitamos en Máximo Squad es que cojáis este botón Lo pulséis para que os unáis a la Máximo Squad Es importantísimo suscribirse al canal ¡Suscribiros ya, de ya, de ya! ¡Suscribiros ya! ¿Qué haces? ¿Has hecho lo que te he dicho en casa de Alta S? Sí, sí, ya lo he hecho Uff, sí, 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 vale, vale Ya le he escrito, le he contestado Sí, sí, lo he hecho, sí, lo he hecho Vale, creo que Ari tiene que estar justamente en el salón Vale, no haga ruido, tío, que nos va a liar Cállate, cállate Vale, ahí está, ahí está ¿La veis? Sí, 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 sí Está hablando por teléfono con alguien ¿Y qué dice, tío? Pon la oreja Pues no lo sé, Guille, no lo estoy escuchando muy bien Pero creo que está hablando con alguien de la pandilla ¿Qué hagas la hecha? Pues quítale el móvil Vale ¿Ahora todos los niños son tus esclavos? Sí Vale, vale, vale Sí, 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 sí No me parece tan cagaos Madre mía, qué brincado Están cagaos, loro, cagaos, cagaos Bien hecho ¿Has descubierto la caja fuerte? Sí, 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 ha descubierto, lo he descubierto Todo en orden Vale, vale, vale Está todo perfecto, todo perfecto Calma, calma, calma Tenemos que descubrir con quién se está hablando Eso es lo más importante Es verdad, tío Tenemos que ser más inteligentes que ella Creo que se está hablando con el jefe de la pandilla, Guille ¿Cómo lo chiqués entera ahí y pegarle la bronca? Calma, calma, calma Tenemos que descubrir hasta dónde llega Eso es lo más importante Pues tío, pues voy yo, voy yo No, no, cálmate, 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 tío, cálmate ¿Tienes la ropa? Sí Sí, sí, tengo la ropa, la negra Sí, tengo los pantalos anchos Con la comiseta negra Vale, sí Sigue hablando ahí, se sigue emocionando Uff, estoy muy nerviosa, ¿eh? Es que tengo que entrar, chicos, tengo que entrar Sabemos que harta te ha pillado Es que veis cómo están todo el día espiando Y lo saben todo, de verdad, todo Así que... ¿Quién sabe que la hemos pillado? ¿En serio? Sí, en serio, tío Por cierto, no lo he dicho, tío Silencio, silencio Y va a poner Ya, es un pesado revisando cosas Seguro que ahora saben lo que estoy haciendo Y dónde estoy y todo, todo Seguro que ahora me están escuchando O sea, es increíble ¿No se ha dado cuenta de nuestra reunión? No No De eso, no ¿Cómo que Harry va a tener una maldita reunión? ¿Dónde, aquí en casa? Pues no tengo ni idea ¿Va a tener una reunión con el jefe de la pandilla de los malotes? ¿Y si nos infiltramos? Calma, 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 Guillén Tranquilo Dios, quedarte encima tú Abril, la tienes controlada Es lo único que sabe las cosas ya La eché llena, así que sí Madre mía, es que en verdad, tío Lo hice perfecto, la eché Y ahora ya no sabe nada Y en todo caso de que sepa No puede decir nada a nadie Porque sabe que como ahora está en la calle La tienen controladísima Y la pueden hacer todo Abril también la tienen controlada Abril también, tío Que van a controlar a todo el mundo Me cago en la maldita derecha A lo mejor Abril también me ha mentido Verás tú que van a liar a todos los niños Bien hecho Te esperamos en la puerta de atrás Vístete Vale, vale Vale, escúchame Vámonos, vámonos Es que nos van a pillar Escúchame, es que nos van a pillar Vale, vamos a tranquilizarnos Y como Harry tiene una maldita reunión Vamos a buscar cosas Y nos vamos a enfrentar a ellos Pues vamos Mira chicos Es que esta es la reunión más importante Que he tenido en mi vida De verdad Es súper importante Y como puedan Cogerme y estirar de la pandilla De verdad Que yo no sé qué va a ser de mí Pero a partir de ese momento Voy a ser una de las personas Más populares del instituto Así que bueno Corre, corre Harry Vístete Harry se cambió de ropa Mientras que nosotros Estábamos buscando cosas abajo Vale, la pandilla está aquí Así que ahora voy a salir Y de verdad que vais a alucinar Y por cierto Nunca más Voy a volver Y la locura viene aquí Harry me mandó Este mensaje Me he caído el mensaje ¿Qué pone tío? Ábrelo Harry me pone Ahora soy parte de la pandilla ¿Cómo que es de la maldita pandilla? Y también me pone No voy a volver a casa nunca Vale, vale Vamos a llegar al marco ¿Qué hacemos? Vale chicos Vamos a ir acabando justamente el vlog Y ya seguiremos mañana Muchísimas gracias por ver Suscribiros al canal De los pedazos de aquí Y yo soy Dada Como siempre digo Vive al máximo Nos vemos mañana Vivo al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!